hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde seguimos con sistemas de ecuaciones lineales en este caso tenemos un sistema dependiente de un parámetro y tenemos que discutirlo y resolverlo cuando sea posible en función de los valores que pueda tomar dicho parámetro en otros vídeos he hecho esto mismo pero aplicando el método de gauss sin embargo yo prefiero hacer esto por determinantes a través del teorema de luche y la regla de kramer entonces este tipo de ejercicios son muy 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 importantes porque en selectividad es muy raro que no caiga discutir resolver un sistema en función de un parámetro vale así que prepara los servicios un poco largo voy a ir con detenimiento ale pero tenéis que estar bien atentos importante que lo entendáis muy bien entonces el teorema de luche establece que un sistema va a ser compatible determinado o indeterminado o incompatible según los rangos que puedan tomar las matrices a y a prima matriz de coeficientes y matriz ampliada vale entonces me voy a mi sistema en particular y me escribo estas matrices tenemos la matriz a que será 1 m 3 11 menos 1 2 3 m vale y la matriz a prima matriz ampliada será la misma matriz en la misma matriz a a la que le voy a añadir la columna de los términos independientes vale con una de términos independientes que es 213 bien por tanto tengo que estudiar los rangos de estas matrices vale entonces empiezo por la matriz a la matriz a es cuadrada desde orden 3 entonces para calcular su rango calculó primero su determinante aplicando la regla de sardos entonces tenemos uno por uno por m m uno por tres por tres más nueve m por menos uno por dos menos dos en dos por uno por tres menos seis cambiando el signo menos 63 por menos uno por uno cambiando el signo más 31 por m por m cambiando el signo menos m al cuadrado vale entonces agrupamos por grados tenemos menos m al cuadrado m menos 2 m menos m y 9 menos 6 que son tres más tres que son seis vale por tanto el determinante de a tenemos que vale esto entonces lo que voy a hacer va a ser igualar este determinante a cero porque en función de que este determinante valga o no valga cero el rango de la matriz a va a ser una cosa u otra vale entonces tengo aquí una ecuación de segundo grado completa que resuelvo tenemos m es igual menos b1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado 1 menos 4 por a por c me quedará más 4 por 1 por 6 24 partido 2 a menos 2 de forma que aquí me queda uno más menos la raíz de 25 que vale 5 partido menos 21 más 56 entre menos 2 menos 3 y 1 menos 5 menos 4 entre menos 2 que vale 2 y estos valores son muy 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 importante porque son los que me van a marcar la discusión del sistema vale y me lo voy a apuntar por aquí al entonces tengo que m igual a 2 y m igual a menos tres son los valores que me hacen cero el determinante de a la ley el determinante de a punto la expresión que era aquí la tengo menos m al cuadrado menos m más 6 vale entonces esta la parte importante si aquí os equivoqué de calculando estos valores o van a salir cosas totalmente incoherentes vale por tanto es muy importante que reviséis siempre bien esta primera parte del problema vale entonces vamos a borrar y vamos a ver ya los diferentes casos que se pueden dar entonces a mí me gusta empezar siempre analizando el caso de que el parámetro sea distinto de esos valores que acabamos de obtener vale entonces tenemos que si m es distinto de 2 y m es distinto de menos 3 podemos asegurar en este caso que el determinante de a el distinto de cero porque porque m igual a 2 y m igual a menos tres eran los valores que me hacían cero precisamente el determinante de a por tanto en este caso si la m no vale ni no vale ese número ni el otro determinante de a no vale cero si el determinante de a no vale cero puedo asegurar que el rango de la matriz a vale 3 está claro y como el rango es máximo el máximo posible coincide con el rango de la matriz ampliará esta que tenemos aquí vale y además esto es igual al número de incógnitas vale sistema tiene 35 mitas x y z por tanto como el rango es del sistema es 3 y coincide con el número de incógnitas vale podemos concluir que el sistema compatible determinado según nos dice la primera línea está claro por tanto tiene solución única ya hemos hecho la primera parte la discusión para este caso concreto ahora lo vamos a resolver por crámen vale entonces para ello voy a borrar y me voy a ir apuntando ya este caso bien para aplicar la regla de crámen vamos a ir calculando cada una de las incógnitas de la siguiente forma la equipe a ser igual al determinante de a sub x partido el determinante de a vale entonces el determinante de a tenemos que la expresión está que teníamos aquí antes hemos calculado que es menos m al cuadrado menos m más 6 y tiene la matriz a sub x es la propia matriz a la de coeficiente es donde voy a cambiar una columna cual y por quién pues sólo explicó fácilmente fijados la primera columna de la matriz corresponde a las x la segunda a las y es y la tercera a las zetas vale entonces a sub x en la matriz que resulta de coger a la matriz a y cambiarle la primera columna la de las x por la columna de términos independientes es decir en vez de 112 que es la columna en la columna de las x voy a escribir 213 vale la segunda la tercera columna se quedan igual vale m 13 vale menos 1 m para cuando calcula y cambiar de la segunda cuando calcule la zeta cambiar de la tercera vale entonces tenemos lo siguiente desarrollamos por sarros tenemos dos por uno por m que es 2 m 1 por 3 por 3 que vale más 9 m por menos 1 por 3 menos 3 m vale 3 por 1 por 3 cambiando el signo menos 9 3 por menos 1 por 2 cambiando el signo más 6 y 1 por m por m cambiando el signo menos el cuadrado vale y que más tenemos aquí abajo menos m al cuadrado menos m m 6 vale entonces sigo por aquí a grupo y tengo menos m cuadrado 12 menos 3 m menos m 9 menos 9 0 más 6 más 6 partido menos m al cuadrado menos m 6 vale llegados a este momento podríamos pensar que hayamos acabado pues no pues no perdón hay que ver tenemos aquí una fracción algebraica hay que ver si esto se puede simplificar entonces fijaros aquí tengo una fracción algebraica donde arriba y abajo tengo exactamente lo mismo por tanto esto vale uno vale tengo que en este caso la equivalente no siempre va a ser tan sencillo como ver que arriba de abajo tengo lo mismo vale ahora lo veréis venga ya tengo la x ahora voy a calcular la y otra vez aplicando kramer venga borro bien para calcular la y pues hago lo mismo y será igual al determinante de a subir partido determinante de a vale quienes a subir pues a subir es una matriz la misma matriz a donde cambio la segunda columna que la de las y es por la de términos independientes dejando la primera y la tercera iguales vale en la primera columna igual la segunda que la de las y es la cambio por 213 y la tercera columna que es la de las zetas igual vale y abajo partido determinante de a que vale menos m al cuadrado menos m más 6 vale entonces desarrollamos por sarrus el determinante de arriba tenemos uno por uno por m m uno por tres por tres más nueve dos por menos uno por dos menos cuatro dos por uno por tres cambian del signo menos 63 por menos uno por uno cambiando el signo más tres y uno por dos por m cambiando el signo menos dos m partido menos m al cuadrado menos m más 6 vale de forma que me queda m menos dos m menos m nueve menos cuatro cinco cinco menos seis menos uno menos uno más tres más dos vale entonces llegados a este punto podríamos pensar que hemos acabado pues no lo sé si hemos acabado lo que tenemos que hacer aquí en ver si esta fracción algebraica se puede simplificar y para ello lo que voy a hacer va a ser factorizar los polinomios vale entonces si factor hizo el polinomio del denominador recordar que para factorizar un polinomio se iguala a cero se resuelve la ecuación y a partir de esas soluciones puede escribir su factorización entonces si esto lo igualamos a cero las soluciones de esto igualado a cero recordar que eran m igual a 2 y m igual a menos 3 vale por tanto si m igual a 2 y m igual a menos 3 son las soluciones son raíces de este polinomio lo puedo factorizar de la siguiente forma vale m menor 2 por m más 3 pero con un pequeño detalle que muchas veces se os olvida este término de mayor grado tiene que un menos se menos lo pongo ahí vale cuidadín con esas cosas que se suelen olvidar vale y arriba fijaros arriba me lo voy a expresar esto de la siguiente forma vale puesto que esto y esto lo mismo vale porque lo hago porque de esta forma veo que puedo cancelar este término con este uno que está arriba y el otro que está abajo por tanto arriba que no me queda nada me queda un 1 y abajo me queda m más 3 vale por tanto la y es igual a 1 partido m más 3 vale entonces si hacéis la zeta por kramer yo ya no lo voy a hacer vale pero la z sería determinante de a sub z partido determinante de a no lo hago por no hacer el vídeo excesivamente largo vosotros y que lo tenéis que hacer a su ceta perdón llevo la garganta fatal a su ceta sería la misma matriz a donde la primera y la segunda columna están igual se quedan igual son estas y la tercera que la de las zetas la cambio en vez de 3-1 me pongo 213 vale si hacéis todo esto igual como hemos hecho aquí para la x y parar ahí os aseguro que la z sale uno partido de m más 3 vale sale exactamente lo mismo que la y por tanto eso sería no lo hago repito por no hacer el vídeo más largo que aún así sé que me va a quedar largo vale fijaros entonces en este caso si la m no vale 2 no vale menos 3 o sea un resumen el sistema compatible determinado tiene una única solución y la solución viene dada por esas expresiones que tenéis ahí la equipa valer uno siempre y la y la z me dependen de m de forma que para cada valor de m tengo un sistema diferente siempre y cuando la m sea distinta de 2 y distinta de menos 3 un sistema diferente que va a ser compatible determinado tendré un valor para la x 1 para la y 1 para la ceta una única solución sistema compatible determinado vale entonces ya terminó el primer caso si la m distinta de 2 y de menos 3 el segundo caso que voy a analizar es que ocurre si la m es igual a 2 vale entonces si la m es igualado recordar que el determinante de avalecer o recuerdo que me igualado será uno de los dos valores que me hacían cero el determinante de a vale lo que hecho al principio del vídeo por tanto si el determinante de avalecer o puedo asegurar que el rango de a va a ser menor que 3 ya no va a ser 3 al entonces voy a ver si puede asegurar rango 2 entonces para ello lo que hago es me escribo las dos matrices a y a prima sustituyendo la m por 2 puesto que estoy en este caso vale por tanto la matriz a será la primera fila 1 2 3 en la m la sustituyó por 2 segunda fila 1 1 menos 1 y tercera fila 2 3 2 vale y a prima 1 2 3 y 1 1 menos 1 2 3 2 y le añado la columna de términos independientes que el 213 la tengo aquí 2 1 3 bien entonces sabemos que esta matriz determinante vale 0 no tiene rango 3 entonces voy a ver si aseguró rango 2 me cojo por ejemplo este menor de orden 2 vale y cálculo el determinante 1 2 1 1 determinante vale 1 menos 2 que es menos uno que es distinto de cero vale por tanto como este menor de orden 2 el distinto de cero puedo asegurar que el rango de a vale 2 bien vale voy a analizar ahora el rango de a prima tengo la matriz a prima que como mínimo tiene rango 2 vale porque contiene la propia matriz a voy a completar con un menor de orden 3 que contenga este menor de orden 2 completo lógicamente por la tercera fila por lo que se llama por la no es un poco raro que se llama así orlar por la tercera fila y lo hago por la cuarta columna no por la tercera si completo con la tercera columna tengo la propia matriz a que sé que su determinante vale cero por tanto no pierdo el tiempo ahí en calcular eso vale completo con la tercera fila y con la cuarta columna de forma que el determinante que me queda es el siguiente es esta matriz quitándole esta columna vale la tercera me quedaría 1 2 2 1 1 1 2 3 3 vale y fijaros este determinante no lo voy a hacer por sarrús sé que vale cero porque como me sé muy bien las propiedades de los determinantes y veo que la segunda y la tercera columna son iguales de dos columnas iguales determinante cero por tanto como este determinante vale cero existe algún otro menor de orden 3 en la prima que contenga este menor de orden 2 y que sea diferente de cero por lo menos que me quede por probar no sólo tengo estos dos menores de orden 3 que contengan a este este de aquí que sé que vale cero y el que quitó esta columna y pongo esta de aquí que acabo de calcular aquí que sé que también vale cero como ningún otro más que probar no puedo asegurar el rango 3 en la prima por tanto el rango de la prima vale 2 entonces como los dos rangos son iguales y además menor que el número de incógnitas que es 3 puedo asegurar que tengo un sistema compatible indeterminado estamos aquí en la segunda línea del teorema de ruche no veis rangos iguales a 2 menor que el número de incógnitas sistema compatible indeterminado lo pongo por aquí si la m vale 2 sistema compatible indeterminado vale entonces vamos a resolver este sistema vale para ello borro más espacio bien para resolver el sistema lo que hago reescribirme las ecuaciones sustituyendo la m por 2 que es el caso en el que estoy por tanto la primera ecuación me queda x más la m que es 2 y 2 y más 3 z igual a 2 la segunda ecuación x más y menos z igual a 1 y tercera ecuación 2 x más 3 y más m que es 2 2 z igual a 3 entonces fijaros en este caso obtenemos un sistema compatible indeterminado de rango 2 os recuerdo que el rango de las matrices era 2 y el rango 2 me asegurado con este elemento con este con este y con este había hecho ese menor de orden 2 por tanto como el sistema de rango 2 y el sistema tiene tres ecuaciones quiere decir que hay una que me sobra porque es combinación lineal de las otras dos entonces la ecuación que me va a sobrar en este caso en la tercera vale entonces como el rango 2 asegurado con la primera con la segunda lo veis aquí los elementos que están marcados puede asegurar que la tercera ecuaciones combinación lineal de la primera de la segunda por tanto la puedo suprimir entonces fijaros ahora que lo que me queda un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas x y z por tanto hay una incógnita que me sobra vale por tanto la solución de este sistema va a depender de un parámetro para ello lo que hago es a z le llamo landa normalmente yo le llamo landa como parámetro a la incógnita que no me interviene en el rango del sistema que he podido asegurar como el rango lo asegurado con la x y con la y digamos que la incógnita que me sobra en este caso en la z vale por tanto z igual a landa que no se os olvide poner aquí que en landa pertenece a los reales por tanto si me recibo el sistema me quedará de la siguiente forma pasándome las zetas a la derecha como landas me queda la primera ecuación x más dos y es igual a dos menos terceta 2 menos 3 landa puesto que la z vale landa la segunda ecuación x más y igual a uno marceta es decir uno más landa y ahora como veis aquí ya me queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas x y la z ya no es una incógnita es un parámetro que me pasó a la derecha todo fijaros este sistema que me queda aquí es de kramer vale es cuadrado y además el determinante de esta matriz el distinto de cero de hecho el determinante de esta matriz es el que me ha asegurado rango 2 vale por tanto este sistema lo podría resolver por kramer sin ningún problema sin embargo lo veo mucho más rápido hacerlo por reducción fijaros voy a restar las dos ecuaciones x menos x 0 2 y menos y y 2 menos 1 1 menos 3 landa menos landa menos 4 landa por tanto ya tengo la y la y vale 1 menos 4 landa me voy a sacar la x me voy a esta ecuación de aquí vale si despejo x tengo que x es igual a 1 más landa menos y me pasó la y a la derecha vale es decir tengo aquí uno más landa menos paréntesis 1 menos 4 landa no se os olvide este paréntesis vale sigo por aquí esto es uno más landa menos 1 más 4 landa sigo por aquí abajo 1 menos 1 0 y landa más 4 landa 5 landa por tanto tengo que la equipe vale 5 landa me apunto por aquí la equipe vale 5 landa la y 1 menos 4 landa y la z landa vale de esta forma ya tendríamos resuelto el sistema en este caso como veis aquí tenemos infinitas soluciones vale landa es cualquier número real por tanto si la landa vale 3 por ejemplo sustituimos aquí por 3 y me sale una terna de valores para la equipe para mí para la zeta si luego alanda le doy otro valor pues obtendré otra terna de valores para la nota otro valor pues otra y landa como puede valer cualquier número real el que queramos hay infinitas posibilidades que probar pues tenemos infinitas cernas de valores x y zeta sistema compatible indeterminado infinitas soluciones vale venga que estamos acabando esto era m igual a 2 me queda por analizar el otro caso si la m vale menos 3 si la m vale menos 3 lo mismo el determinante de avalecer o determinante de avalecer o puedo asegurar que el rango de a va a ser menor que 3 vale voy a ver si el rango es 2 para ello me voy y reescribo las matrices sustituyendo la m por menos 3 entonces tengo la primera la primera matriz la será uno menos tres tres uno uno menos uno dos tres menos tres vale y la prima pues uno menos tres así y le añado la columna de términos y términos independientes 213 bien vamos a ver esta matriz sabemos que su determinante vale pero por tanto no tiene rango 3 voy a probar a ver rango 2 me calculo ese menor de ahí por ejemplo es uno por uno 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 por menos 3 cambiando el signo más 3 que es 4 que es distinto de 0 por tanto el rango de a seguro que vale 2 bien en la prima tengo este menor de orden 2 diferente de 0 que es el mismo que el de aquí completo horlo con la tercera fila y como hemos hecho antes con la cuarta columna vale con la cuarta columna porque si lo hago con la tercera tengo el determinante de a que se que vale 0 vale entonces completo con la otra con la que me queda por probar entonces el determinante que tengo que calcular es el siguiente 1 menos 3 2 1 1 1 2 3 3 vale aplicamos a rus por aquí y tenemos 1 por 1 por 3 3 1 por 3 por 2 más 6 menos 3 por 1 por 2 menos 6 2 por 1 por 2 cambiando el signo menos 4 voy deprisa verdad 3 por 1 por 1 3 también el signo menos 3 1 por menos 3 por 3 cambiando el signo más 9 vale y tenemos esto con esto se me va esto con esto se me va menos 4 95 distinto de 0 por tanto si existe en a prima un menor de orden 3 distinto de 0 puedo asegurar que el rango de a prima vale 3 como el rango de a vale 2 y el rango de a prima vale 3 son distintos puedo asegurar en este caso que el sistema es incompatible vale y aquí tendríamos el resumen de la solución del ejercicio sistema incompatible aquí decir que no tiene solución no hay solución aquí quedar vale esto sería el resumen que es al final del ejercicio hacéis este esquema nuestro profesor os aseguro que quedáis muy bien está claro con la pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy vídeo largo a la vez que largo importante y espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y si es así por favor como siempre os pido like al vídeo compartir suscribir dejar las dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chao y y y y y